Rusia en la mira internacional. Estados Unidos y Europa revelaron casi simultáneamente este lunes nuevas sanciones contra Moscú. Ambos la acusan de incrementar las tensiones en la crisis de Ucrania. Con las nuevas medidas esperan convencer a Rusia de no desestabilizar más la situación, ya de por sí explosiva, en ese país. La Unión Europea anunció que incluirá otros 15 nombres en la lista de personalidades rusas y ucranianas con prohibición de visado y haberes congelados. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, anunció un fortalecimiento de las sanciones que afectan a siete altos responsables rusos. Entre ellos está el jefe del gigante petrolero Rosneft y 17 empresas rusas consideradas cercanas al Kremlin. Moscú anunció el mismo lunes que responderá a las nuevas sanciones. El viceministro de Relaciones Exteriores aseguró que su respuesta tendrá un efecto doloroso en Washington.